Bueno, ¿eras consciente de que se iba a definir como se definió en la largada? Sí, era lógico que Johnito iba a intentar y yo me iba a defender. Está dentro de las posibilidades y él lo intentó, yo me defendí. Obviamente siempre dentro de los límites y lo que el reglamento da para hacer. Así que contento con la victoria, un gran auto, un ritmo excelente durante toda la serie. Esperemos, obviamente en la final, contar con el mismo ritmo para poder pelear por ellos. Hay veces, muchas veces, para ganar hay que arriesgar. Sí, ni hablar. La verdad es que sí, sabía que me la iba a jugar, o sea, eso no tenía duda. Si no, el día que no me la quiera jugar no vengo más. Pero bueno, a veces sale, a veces no. Y en este caso no salió, no creo que faltó mucho, me faltó un poquito de pista en la curva 3. Y bueno, después tuve mucha suerte en poder volver a la pista, porque cuando pisé el pasto pensé que estaba todo perdido. Así que, bueno, una serie con suerte, diría. Vi el vavero un poquito roto, ¿después qué del auto? Después de ahí quedó con pasto el radiador, de hecho venía con un poco de temperatura, lo venía relojeando. Y bueno, por suerte no llegó a mayores. Y después un poco de carga perdí con el vavero roto, sobre todo en la curva, en el parcial 4, que son las curvas rápidas. Me faltaba un poco de carga y bueno, eso es lo que más me limitaba para poder seguir a Mauricio. Con las primeras vueltas, con la bomba fría, más o menos se disimulaba, pero con temperatura cada vez se agravó más. Así que bueno, tratamos de hacer una serie que creo que igual fue buena. Y bueno, vamos a estar logrando bien la fina.